Y ahora vamos para el sector de hogares, municipio de Soacha, y es que allí un joven de 18 años fue arrollado por un vehículo fantasma. Según lo que dicen los familiares, esta persona se baja de su vehículo, simplemente lo mira y luego se va del lugar. Estas personas le están haciendo el llamado a las autoridades para que les ayuden a verificar las cámaras de seguridad y finalmente esta persona aparezca y responda por los daños causados a este joven. El joven de 18 años de edad transitaba por la autopista sur sobre la entrada al barrio hogares del municipio de Soacha cuando fue arrollado sobre las 10 y 30 de la noche por un vehículo particular en el que se encontraban al parecer varias personas. Él se dirigía para la casa en su bicicleta vía Indumil, un carro hace un cruce y al hacer el cruce no toma la precaución de que él tenía la vía y se lo lleva por delante dejándolo ahí en el piso. Cuenta la familia del herido que tras el fuerte impacto el conductor del carro se bajó, lo observó y luego se fue del lugar. Incluso algunas personas intentaron detenerlo, pero no pudieron conseguirlo. Lo más duro es que el señor se baja del vehículo al verlo herido, lo que hace es devolverse y emprender la huida. Entonces, pues la verdad sabemos lo poquito que hemos investigado. Es un carro azul, pertenece a un grupo llanero. Piden a la comunidad que presenció el accidente, les brinden información para ubicar las placas del carro particular, que por poco ocasiona una tragedia. Pedirle a la comunidad si alguien vio el accidente, si tiene las placas del vehículo, si de pronto tomó fotos, videos. La víctima del accidente tuvo 15 días de incapacidad y en este momento se recupera de sus graves heridas. Denuncian que la atención no fue buena y terminó en un centro asistencial en Bogotá. Inicialmente cuando él llega al hospital tenía la presión baja, ya que después del accidente transcurrieron tres horas aproximadamente para que pudieran darle la atención oportuna. Los médicos obviamente nos llamaron la atención porque nos dijeron que era mucho tiempo, pero pues el traslado de Soacha a Bogotá fue complicado porque pasamos por dos entidades hospitalarias antes de llegar al punto. La familia espera que las autoridades ayuden a llegar al responsable. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.